que Gamavision en la mañana habría prohibido el paso de sus empleados que fueron a trabajar en una jornada normal y cuando van a entrar les dicen, ¿sabe qué? No pueden entrar. ¿Por qué? Les leo lo siguiente, dice que justamente el pasado 1 de julio en los exteriores del servicio de rentas internas en el centro de Quito, los trabajadores de Gamavision acudieron a solicitar a la entidad que desbloquee recursos retenidos al medio de comunicación para que se puedan pagar sueldos pendientes a los empleados. Los trabajadores indicaron que vieron a varios uniformados en los exteriores del canal hoy día y que ellos creen que se trató de una de las investigaciones en el proceso que se realiza por las instalaciones de este medio de comunicación. Según indicaron los sapos, luego de una hora de espera lograron ingresar a sus puestos de trabajo. No se dio una versión oficial por parte de la policía hacia los trabajadores, detallaron ellos, o sea, estaban investigando en corto. En la madrugada se metieron para buscar archivos que muestren las pruebas de qué está pasando en Nueva Visión y dónde está la plata. Bueno, eso es un tema que ha venido dando muchísimo de calvar ya hace bastante tiempo y donde hasta el momento no se ha resuelto nada. Todavía esta gente está en la intemperie de saber si es que siguen, si es que no siguen, si es que los van a liquidar. Recordemos que ya pasó con el desaparecido canal 1, que todavía existe gente batallando y peleando por las liquidaciones. Esperemos que este caso de ser así, pues que no vaya a pasar lo que pasó con esta gente que anteriormente pasó tan mal. Personas murieron y se quedaron con ese dolor en su alma que entregaron muchísimos años de trabajo para una institución, para una empresa y que no fueron valorados. No hay plata. Bueno, mira, este canal 1 también recordemos ahora último lo que pasó con BLN, o sea, eso como que lo están cogiendo de costumbre y bueno, y en realidad hay muchas personas que si trabajan, si están ahí es porque necesitan para llevar el pan a su mesa. Pero parece que este tipo de personas no consideran el trabajo ni los pulmones que uno da y la camiseta que uno se pone para trabajar, para estar ahí, para estar pendiente. Muy aparte de todo eso, muchas veces tienen mesas que no les pagan, pero ellos están en su consciente que en algún momento le va a caer esa platita, que en algún momento se le va a aliviar el corazón. Y no pierdan la esperanza. Exactamente, y no pierdan la esperanza de que en algún momento ese dinerito que han trabajado durante todo ese tiempo le va a llegar. Pero bueno, esperemos que en esta ocasión no suceda lo que ha pasado en Canal 1 y en realidad sean ayudados. Mira, yo conocí y tuve la oportunidad de trabajar yo en TC en la época dorada, cuando era todavía de los Isaias, y digo la época dorada porque era la época dorada. Este era un canal con unos sueldos que ustedes ya saben que eran sueldos grandes, pero porque había suficientes ingresos para poder solventar esos sueldos y tener ganancias. Lo mismo pasaba por Gama. ¿Quién no recuerda el show de Yuli, el show de Los Brillantes, Las Pequeñas Estrellas, que eran unos programas tan exitosos que generaban tantos recursos que mantenían un canal excelente? Y aparte estaba Calo de Deportes, CD7, la Super K800, todas las radios que estaban dentro de ahí. Vino el problema de la GD que lo tomó el expresidente Correa, y ahí la verdad que no sé qué pasó, yo no digo que sea culpa de él, pero sí de la gente que estuvo involucrada adentro, que se llevó, pero créeme que si no se llevaban las paredes era porque no podían picarlas. Pero en un momento ese canal, de hecho Camarición quebró, se estaba vendiendo, si no mal recuerdo, creo que por dos dólares se vendían. Literalmente era como una burla, pero tú comprabas los dos dólares, pero te cargabas toda la deuda que tenía, que era de veinte y tantos, casi treinta y pico de millones. En algún momento escuché inclusive que el mismo Vito Muñoz estaba interesado en comprar esta señal, porque qué pena, ¿no? Yo recuerdo esa época dorada y recuerdo la última vez que fui a Gama, cuando todavía había los mismos Ecuador de la Maricarmen Aguayo que decían Gama, y yo entraba a ese canal y créeme que era como entrar a una dimensión desconocida. Ya no había los cuadros, la silla, no estaba en la computadora, todo era chiquito. O sea, de aquella empresa exitosa quedó en nada. CD7 no existe, las radios ya no están, lo único que está es un TC Televisión que a duras penas está ahí, 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 ahí. No es que estás generando el dinero que alguna vez generó. En todo caso, esto es una lección para que nos demos cuenta que la empresa privada sí funciona, daba empleo a muchísima gente. Se ganaba bien, se elaboraba, se crecía, y hoy por hoy, pues qué pena, ¿no? Mira la situación de los empleados impagos, de gente que no está, que ha tenido que salir, y como ya lo dijo Abra, mucha gente que ha fallecido y que jamás pudo recibir aquel pago que por ley y que por esfuerzo le correspondía. La verdad es que es una situación bastante lamentable, sobre todo para quienes son afectados directamente, que es el personal detrás de cámara y en algunas ocasiones hasta los que dan la cara en pantalla, ¿no? Vimos, por ejemplo, en el caso de Canal 1, hace mucho tiempo atrás, que muchos de los personajes que salían y figuraban en televisión tampoco recibieron lo justo, lo que es su contrato o lo que merecían, pero por lo menos obtuvieron algo, a diferencia de camarógrafos o de la gente que está en producción, que no recibieron ningún centavo seis meses después. Y yo sí quiero hacer un llamado a todas las personas, yo entiendo que hay familias, que hay hombres que mantienen, mujeres que mantienen un hogar con seis hijos, tres hijos, pero si al primer mes ya no te cancelan, olvídate, no te va a cancelar nadie, no te van a cancelar más. Así que lo más lógico es retirarse y buscar otro empleo. Ya no sigamos, porque también muchas veces la culpa también es de nosotros, que aguantamos, que aguantamos con la esperanza de que va a haber un cambio. Entonces, si la gente empieza a renunciar cuando ya está viendo que una empresa está mal, tienes que irte y buscar un empleo en el que sí vayas a poder solventar tus gastos, porque de otra manera se van a aprovechar de ti por mucho tiempo más hasta que se declaren en bancarrota. El dato perturbador en esta misma nota es que lo que se dice por ahí, el ronrón que anda, es que efectivamente el canal está en venta. Los Isaías no tienen las mínimas intenciones, a pesar que se los volvieron de decir, ok, vamos nosotros mismos a tomar ese canal y lo vamos a reactivar. Para zafarnos de todo pito, mejor lo vamos a vender porque plata nos sobra. Y quien estaría interesado en comprar ese canal sería el Fantasma González. El Fantasma González, que a su vez es el magnate multimillonario, dueño de casi todos los canales de Latinoamérica y con su sucursal aquí en Ecuador, que es RTS y TBC. Ese es el ronrón que anda por ahí. El Fantasma podría comprar Gamavision. Vámonos ahora con la caramelo. Pero antes no te olvides, suscríbete, activa la campana si nos estás viendo en YouTube, si nos estás viendo en Facebook, dale a compartir a este contenido. Vamos a ver la nota que quedó pendiente el día viernes.